¡Suscríbete al canal! 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 la Sengel. Ah, sí. Bueno, ya hablamos de lo que es energía de combustión. Felder-Himenblau, ¿verdad? Nos centramos en este valor. Todo esto está tabulado, definitivamente, pero el estado de referencia para hacer obtener estos datos de la entalpía, como tú sabes, no se puede medir la entalpía de forma puntual. ¿Sí? Siempre tienes, cuando tienes datos de entalpía tabulados, ¿verdad? Tienes un estado de referencia y esto es a 25 graditos centígrados, ¿de acuerdo? Es de las pocas cosas que no utiliza el cero como el cero grados centígrados para el estado de referencia, ¿no? Acuérdate de este estado de referencia a 25 grados centígrados, porque cuando tengamos que calcular los cambios de entalpía en otra condición de temperatura, por eso me vuelvo a esta, a esta, ¿no es cierto?, diapositiva que ya les había mencionado antes, fíjate, aquí está el estado de referencia, imaginemos que están a 25 grados centígrados, pero la reacción se te da a 80 grados centígrados, por decirte algo, en la parte química, ¿no? En la parte biológica, más o menos la temperatura se te da de las reacciones químicas de tú que estás haciendo una fermentación, ¿verdad?, para fermentar alcohol, para tener tu bebida espirituosa, si eso será 37 grados centígrados, pero claro, la temperatura a la cual se da la reacción, temperatura normal, pero en otro mundo de la química, 80, 100, 120, 200, 300, son valores como que más comunes, mientras que, como te menciono, en la parte biológica, esto está a 37 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que, cuando se quieran hacer los cálculos, ¿no es cierto?, me acuerdo de que para aplicar esa ecuación del balance de la energía para ir buscando el calor de reacción a presión constante, el calor de reacción a volumen constante, pues, tocas estos, aumentarle estos valores de la entalpía, si es que los reactivos y los productos están por fuera de los 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? La entalpía de la reacción se la calcula a 25 centígrados, pero, si en la vida real, tú ves que, las reacciones se dan fuera de esa temperatura, toca hacer esos cambios, ¿no es cierto?, con CP o con otras tablas de la entalpía, ¿no es cierto?, con los gráficos, etc., para hacer estas correcciones de las temperaturas, ¿vale? Esto es lo primero. Listo. Lo segundo, como tú pudiste vislumbrarlo en esta diapositiva, a las reacciones químicas nosotros podemos, en cálculos de las entalpías, podemos hacer este tipo de jueguitos, llamémoslo así, ¿no es cierto?, en los cuales tratas de manera algebraica, ¿no es cierto?, a la escritura de la ecuación, evidentemente al signo que acompaña, fíjate, a la entalpía de reacción, que aquí lo tienes aquí con un positivo y acá lo tienes con un negativo porque está dado la vuelta a la reacción, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ten presente esto, ¿no?, de que se debe igualar esto por mol de reactivo limitante, ¿de acuerdo?, en este caso estoy suponiendo que el reactivo limitante es da, y la segunda consideración es que tú puedes invertir algebraicamente, ¿no es cierto?, la escritura de la reacción química, ¿verdad?, pero, ¿cómo es esto?, tienes que alterarle el signo al delta H. Parte de estos cálculos me parece recordar que, permíteme un segundito, que es llamar desde casa y se contesta el cinto de estas, un segundo, que es majoritario en la continuidad para que, que es decir, que, ¿sabr؟ No, eso te د commandec comes envíritas, Gracias. 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 Mi madre les manda muchos saludos y les pide disculpas en esta interrupción en clase. Vale. A ver, entonces estábamos en esto, ¿no? Acuérdate de estas propiedades, porque son propiedades más de matemáticas. Porque, claro, lindo fuera, ¿no es cierto? Que a una elección química le escribes en el sentido contrario y ya funciona así. Tú sabes que en la química no va así, salvo que la restante sea reversible, pero no es el caso. Pero puedes escribirlas, les das la vuelta simplemente y, claro, te cambia el signo del delta H. O si multiplicas por 2 la reacción, debes de multiplicar por 2 el delta H. O si le divides para 2, etc. ¿De acuerdo? Entonces, sumando lo que son tablas de calores de formación y calores de combustión. Aquí está, mira. Calor de formación, de Febler y calor de combustión. ¿Vale? ¿De acuerdo? O, mira, acá también tienes la tabla de Jimen, el calor de combustión. Creo que la de Sengel también les puse. Sí, Sengel, me parece. Entalpía de formación. Sí, aquí está, mira. Entalpía de formación, la tabla de Sengel. Y acá tienes calor, poder, calórico. La entalpía de combustión es del poder calórico. Poder calórico, mira. Inferior y superior, ¿qué te voy a explicar? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro, no? Es la entalpía de combustión. Entonces, en base de estas tablas, cuya referencia no te olvides, ¿no es cierto? Mira, aquí lo dice Sengel Bonito, ¿no? 77 grados de Fahrenheit, una atmósfera de presión, ¿vale? Acá, bueno, Fentier no lo pone, pero capaz que lo pone en el pie de la tabla, que no te copia aquí en la diapositiva. Y Jimen Blau, te lo voy a dejar clarito, ¿no? Esto no te olvidarás, por favor, de que la referencia estaba en 5 grados centígrados, ¿vale? Esto es muy importante. Entonces, los valores de entalpía de formación, los valores de entalpía de combustión. La entalpía de combustión también se conoce como el poder calórico, ¿sí? Los encuentras tabulados. Sea estos de Jimen Blau, sea este de Felder, sea este de Sengel, no pasa nada. Ninguno de ellos, ¿sí? Entonces, así se calcula el delta H de reacción, ¿sí? Mira, el delta H de la reacción se le llama el valor estándar, ¿no es cierto? Como tú ves aquí la palabra y falta una tilde, perdón por esto, estándar, ¿de acuerdo? Esto te está diciendo que es en el momento en que la reacción química está sucediendo, ¿sí? Por eso se le llama estándar. Momento en el cual, instante en el cual la reacción química sucede, ¿vale? Es decir, específicamente para la reacción química. Vale, muy bien. Y por eso se le dibuja a esto con el valorcito este de cero que está aquí, ¿no? Mira. Se le pone ese cero ahí porque dice, mero, esto es cuando la reacción química está aconteciendo, está pasando, ¿de acuerdo? Pero, ¿a qué temperatura? A 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? Porque esa es la referencia que estamos utilizando de las tablas, o a 77 Fahrenheit. Bueno, cada tabla te debe decir a qué punto de referencia está. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque las reacciones químicas no siempre suceden a 25 grados centígrados. Eso es algo que lo debes tener súper claro. No siempre sucede a 25 grados centígrados. Mira tú, como te puse aquí. Y tú, que suceda a 80 grados centígrados. Entonces, además de el calor de reacción estándar, ¿no es cierto?, que es calculado a 25 grados centígrados, hay que añadir en nuestro cálculo el valor de la entarpía, que es calentar o enfriar los reactivos a una temperatura diferente a 25 grados centígrados y calentar o enfriar los reactivos a una temperatura diferente a los 25 grados centígrados. Bien. Entonces, la fórmula no es complicada. Si tú eres observador, es la sumatoria del número de moles. ¡Ojo! Por eso es importante la forma en que igualas la ecuación química, ¿no? Del número de moles multiplicado por el delta H de formación de los productos en sumatoria, ¿no? Menos la sumatoria del número de moles por el delta H de formación de los reactivos. ¿De acuerdo? Puedes utilizar también los valores del delta H de combustión de productos y el delta H de combustión de los reactivos. Puedes usarlo sin ningún problema. Pero, fíjate. Ah, bueno, aquí faltaría una... Esta letra no es de R, sino esta letra... Ah, no, sí está bien, es de R. Es de R. Casi, 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 casi tacho donde no es, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? Aquí está clara la explicación en palabras de... Dónde está la diferencia de uno con otro, ¿no? Calor de reacción para producir una mole de producto a partir de sus elementos, ¿ya? Todos los reactivos y productos están todos a las condiciones estándar. Por eso es lo que te parece este número cero, ¿no? Este valorcito cero con el que se le dibuja la interpía, ¿no? Si no te dice nada del ejercicio, tú siempre piensas de que esto es a valor cero, ¿de acuerdo? O sea, a valor estándar, a 25 grados centígrados. Si el ejercicio les dice, a ver, póngase piras, estudiantes, la reacción química está sucediendo a 40 grados centígrados, a 200 grados centígrados, además del calor de reacción estándar, ¿verdad? Que es a 25 grados centígrados, hay que incluir esos cambios de entalpía que van a sufrir los reactivos desde 25 hasta la temperatura en que sea y los productos desde la temperatura que sea hasta 25, ¿vale? Eso es algo que lo debes tener claro. Cuando usas la deformación, estás partiendo de los elementos y cuando usas el de combustión es porque te dice, mira, para hacer reaccionar, quemar, una mol de un material hasta un estado final que incluya la presencia de agua líquida y CO2, toda 25 grados centígrados, ¿vale? Entonces, ahí se marcan las dos diferencias, tú tienes que ver, si es que es una reacción en la cual se está quemando el producto, ¿verdad? Utilizarás las entalpías de combustión, pero si no es una reacción en la cual se quema el producto, o sea, no es reacción de combustión, sino es otro tipo de reacción química, pues fácil, utilizas los calores de formación. Y ya, con eso está listo. Posiblemente, en este instante, tú digas, bueno, profe, ¿qué? Son muy importantes las reacciones de combustión, que hay una tabla específica para esos valores. Yo te digo, sí, la reacción de combustión de las sustancias con oxígeno es una cosa súper importante. ¿Y dónde se ve eso, profe? Puf, desde que prendes el carro en la mañana, o te subes del autobús que quema diésel, o dices, voy a viajar, uh, porque yo quiero viajar, y te subes en un avión. Es un combustible que se quema con el oxígeno, ¿de acuerdo? Y es importante estudiar esos cambios de entalpía, ¿qué va a suceder? En la industria, cuando quemas combustible para encender la llama de un caldero, sabiendo que ese caldero después te va a generar un vapor, que es el que vas a llevar a la planta, a tus equipos, para calentar, es importante conocer. Es por eso que las reacciones de combustión, fíjate, es que el mundo que te he dado es tremendamente amplio, ¿no? Combustión, quemar combustible es para moverte, o sea, en moto, en auto, en barco, en tren, en autobús, ¿verdad? Quemas gasolina, quemas diésel, quemas diésel, quemas diésel, etcétera. En la generación de energía, la generación de vapor, básicamente, ¿no es cierto?, se hace por quemar cosas. Y me refiero a quemar cosas porque te puedes encontrar industrias como la industria del azúcar, en la cual, pues, te queman el bagazo de la caña para generar vapor para todos los procesos de la industria, ¿de acuerdo? Ah, pero, si no eres del bagazo de la caña y estás en otra industria cualquiera, vas a tener un caldero, y ese caldero va a tener que quemar algún combustible, cualquiera que está, sea gas, licuado de petróleo, o diésel, o un qué, cualquiera de ellos, y, pues, puedes hacer ahí los cálculos de la entalpía, ¿vale? Aquí está la diferencia, está clarito. Yo pienso que ya te hiciste la captura de pantalla o te... o lo pasaste ya directamente a tus escritos. Bien, entonces... ¿Qué se necesita para hacer los cálculos? Fíjate que aquí ya entramos en... en... en ejercicios, ¿no? Primero, dice... Tienes que escribir la reacción química completa. ¿No es cierto? Uy, perdón. Ah, no, sí está bien. Ejercicios. Dice, primero tienes que escribir la reacción química completa. No le tienes que dar mucha vuelta, ¿no? Luego de que escribes la reacción química completa, tienes que colocar los estados de agregación de los reactivos y productos. Bien, perfecto. ¿Por qué es eso importante? Si recuerdas tú la clase de ayer o de anteayer, no me acuerdo cuándo hablamos de esto contigo, para poder relacionar o encontrar el calor de reacción, ¿no es cierto? al calor de reacción a volumen constante, podemos partir del calor de reacción a presión constante y hacerle esta resta de este RT, pero en base de los coeficientes estequiométricos exclusivamente de las sustancias que estén en estado de gas en la reacción, ¿no es cierto? Que esto ya lo hablamos del otro día, mira. Entonces, ¿y tú que el sistema se ha cerrado? Tú decís, chuta, el sistema se ha cerrado, profe, ¿qué hago? No, pues es sencillo, te calculas primero el delta de reacción, el calor de formación a presión constante y luego le haces este artilugio, ¿no es cierto? Y encuentras el calor de reacción a volumen constante y pues restándole este RT por los coeficientes estequiométricos de las sustancias en estado de gas. Y si no tienes esto, pues le aplicas directamente esta parte de acá abajo, ¿no? El calor de reacción a presión constante es igual que el calor de reacción a volumen constante. Ya. Entonces, aquí estamos, ¿no? Mira. Ejercicios. Uy, que ya te digo, no es tan complicado. Pero bueno. Hay que enseñarles. Ya. Obtener el calor de formación estándar del HCL. Gaseoso. Obtener el calor de formación estándar del HCL gaseoso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que dijo el profe? Escribe la reacción química. Vale. Escribo la reacción química. Déjame cogerme un marcadorcito. ¿Qué forma el HCL gaseoso? Pues los dos componentes, ¿no? Hidrógeno gas. El estado común del hidrógeno es gaseoso más cloro gaseoso. ¿Verdad? Un, tres. Sé que esto va a reaccionar, ¿verdad? Y por uno va a salir HCL gas. Eso. Mira tú, qué maravilla. Luego, ¿qué dijo el profe? Escribe la reacción completa. Pones el estado de agregación. Y luego igualas. Igual, igual, igual. A ver. Me dijeron que es por mol, ¿no es cierto? Por tanto, esto es uno. Ah, entonces aquí le pongo medio, medio y ya está. ¿De acuerdo? Está igualada la reacción. Pero, ¿por qué le pone uno aquí? Porque eso es lo que me está pidiendo, ¿no? De la HCL. De una mol de HCL. Eh, pues ya está. Y luego te vas a las tablas, ¿no es cierto? Esto evidentemente, ¿no es cierto? Fíjate que, ¿cómo vamos a usar las tablas? Eh, pues, esto está a 25 grados centígrados. El calor de reacción que encontremos estará a 25 grados centígrados. Y una atmósfera de presión. Eso no quiere decir que tu reacción química para formar HCL suceda a 25 grados centígrados. Puede suceder a la temperatura que le da la gana. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que pues ahí, si es que sucede a otra temperatura, además de este cálculo que vamos a hacer aquí, que a mí es muy complicado, si no es leer en las tablas los valores y reemplazar a la fórmula, pues hay que adicionar los valores de la entalpía que es para calentar en los reactivos y luego la de los, la de los productos, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto le sale, muchachos? ¿O qué quieren que haga yo también? Buscando las tablas. ¿Están ahí? ¿No dirán que no están conectados? ¿Quién debe estar? No, ¿en qué estamos buscando? Ah, están buscando. Vale, vale, vale. Busquemos. Oh, mira, ahí dejes, no, esto es después, no. Esto es después. A ver, busquemos yo también, pues, esto de ponerme aquí aburrido. Sin hacer, también me pone un poco nervioso, pero vamos a ver. Entonces, busquemos yo también. ¿Dónde está mi Felder? O mi Jimen Brown. Fendel, 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 Apéndice B. Tabla B1, seguro que me acuerdo que saqué esta cosa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Tabla B1. Aquí están los colores de formación, me parece que sí, ¿no? Eh, sí, sí, aquí están los colores de formación, vale. Entonces, tengo que buscar del hidrógeno, ¿no? Hidrógeno y del cloro. Clorine, mira, aquí está. ¿Cuánto da el clorine? Cero. Sí, cero. Los colores de formación, de los que son el mismo elemento, se les considera como cero. Ya, cero para el clorine. Veamos para el hidrógeno. Hidrógeno, ¿dónde está? Está en H. Helium. Aquí está hidrógeno. Cero. Pero el calor de formación, ¿no? Este de aquí, el calor de formación es cero. El de combustión no es cero. Ojo con eso, ¿no? Y me falta el del cloruro hidrógeno, ¿no? Aquí está. Y me da menos 92,31 en estado gaseoso. Menos 92,31 en estado gaseoso. Menos 92,31 kilojotas por mol. Vale. Menos 92,31 kilojotas por mol. Entonces, delta H de reacción. Estándar. Es de igual. Primatoria de los productos. Una mol multiplicado por menos 92, ¿con cuánto era? A ver, déjenme ver aquí en mi tablito. Hydrogen. Aquí está. Menos 92,31. Menos 92,31. Esto es menos sumatoria de los reactivos. Menos. Un medio por cero. Expreso el cálculo por cero porque es la primera vez que hacemos este cálculo, ¿no? Y después, cuando adquieres un poco de experticia en lo mismo, ya no hace falta que pongas el cero. Vale. ¿Cuánto me sale? Menos 92,31 kilojotas por mol. Que es lo que sale del señor. Del señor M. Del señor Felder. No, ya está. Fíjate, súper sencillo. Pero, pero. No tiras a confundir. Necesito. Uy, qué fácil esto. De gana me conecté. No, no. A ver, espera, espera. Es el primer ejercicio. Una, dos. ¿Realmente se forma HCl a 25 grados centígrados? La respuesta es no. Tito que se forme a otra temperatura. Entonces, ahí sí toca considerar las entalpías que es calentar los reactivos y después enfriar los productos para ponerle 25 grados centígrados, ¿no? Vale. Ya está. Dudas creo que ninguna. Luego dice, calcular el calor de reacción estándar a partir de los colores de formación, dato del problema. Para la siguiente reacción. Y es la reacción del amoníaco, ¿no? En presencia de oxígeno. Aquí podríamos hacer los dos cálculos, ¿de acuerdo? Utilizando calores de formación y utilizando calores de combustión. ¿De acuerdo? Bueno, porque en el uno dice, pues, bueno, es amoníaco que se está quemando con oxígeno y forma el óxido nitroso. Y, pero, el problema es que se utiliza el calor de formación. Pero yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos esto, no es cierto, con los dos calores? Incluso para que vean las diferencias, ¿no? ¿Cuál está bien, cuál está mal? Depende. Depende del contexto, ¿no? De lo que te pida. Bien, bien, veamos. Y comparemos, ¿no? Borro la plumita. Borro la plumita. Pluma, pluma. Borrador. Bien. A ver, entonces, primero veo que la reacción química está igualada con otros números. Y dice, ¿de cuál es la parte? Para la siguiente reacción. Digamos que lo voy a decir panamoníaco. Entonces, voy a dividir todos los coeficientes para cuatro. Este me va a quedar en uno. Este me va a quedar en cinco cuartos. Este me queda en uno. Y este me queda en tres medios. Seis cuartos, ¿verdad? Pues, este coeficiente me va a quedar en tres medios, ¿vale? Esto ya es manía mía. Esto ya es manía mía. Usted lo puede o no hacer esto de la división de los coeficientes. Porque yo prefiero siempre trabajar por mol de el reactivo más importante, ¿no? Por mol del amoníaco. Bien, entonces, voy a escribir aquí. El delta H de la reacción estándar cero. Y es igual. Dice, sumatoria de las moles por lo de los productos. Entonces, esto es uno. Y me voy a la tabla de Felder, que la tengo aquí. Pero para no estar tapando esto, lo pongo aquí en el otro escritorio, ¿no? Bueno, no, es de los productos primero. No te escuché. No, es que le iba a decir primero, como eran de los productos del óxido de nitrógeno es 90, perdón, 90, 200, 90, 250 mol, kiloyul, mol. No, a mí el Felder, aquí, no sé, mira, aquí el Felder a mí me da otro valor. Mira, mira, aquí justo estaba viendo, ¿no? Mira, óxido nítrico, NO, y le traigo para acá, turututum, y me da más 90.37. No sé, saca por 90.000. Es que estoy sacando de, ah, no, este es Jules, perdón, es Jules, es del Smith. Es que aquí tengo todas completas también, entonces, ya. Ah, bien, bien. Gracias, Denise, Diana, muchas gracias, pero bueno, ahí, sáquenme ustedes. Ustedes vayan haciendo también el suyo propio en su cuadernito, ¿no? Claro. Y después comparamos valores, por supuesto, porque, venga, profe, ¿por qué me dan a mí diferente? Entonces, ahí podemos analizar. Bueno, a mí, yo voy a utilizar lo que tengo aquí en la mano, el Felder. Me dice que es 90.37. Más tres medios. Tres medios de agua en estado gasto. ¿Dónde está el agüita? En mi tabla, la voy a buscar aquí para que ustedes vean. En la agüita, la agüita. ¿Dónde está el agüita? En water. ¿Estará en water? O en hydrogen. Ah, no, aquí está, water, water. Aquí está el water, 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 water. Me dice que está, menos 41.83 en gas, ¿no? Menos 241.83. Menos 241.83. Eso. Menos reactivos, choco. Uno por, buscamos el amoníaco. 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 Es menos 46.19. Ah, gracias. Le sacaste de este de aquí, ¿no? Chévere. Sí, del Felder. Gracias. Menos 46,89 me dijiste, ¿no? 19. 19. Genial. ¿Y ya tienes el del oxígeno por ahí? Ya le veo, Inge. Ese es cero, Inge. Eso. Gracias. Echen ahí. ¿Ya cuánto sale este cálculo? Yo aquí me encuentro. ¿Qué? Gracias. 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 O sea, a mí con el Smith me salió menos 900, a ver, es 905,468 euros. Ese me salió con el Smith. Gracias. ¿Y cuánto sale aquí con el Felder? ¿Nadie más está haciendo con Felder o nadie quiere colitar con los cálculos? Creo que a mí me salió menos 226,185, Inge. ¿Con estos datos que tengo aquí en la pantalla compartida? Sí, con esos, Inge. Menos 200. 26,185. Kilo J por cada mol, ¿no? Sí, sale eso, Inge. Gracias. ¿Ya? ¿Qué pasa si hubiéramos hecho lo mismo con los calores de combustión? Igual el del TACHE, ¿no? Mira. Vamos a ver. Pero voy a utilizar calores de combustión, ¿no? Permíteme ya, voy escribiendo de una vez todo para solo llenar los datos dentro del paréntesis. ¿Sí? Yo confío en sus cálculos, ¿no? De que les va súper bien a ustedes aplastando las teclas de la calculadora. ¿Verdad? Me confío en ustedes de forma ciega, ¿no? Veamos. Yo voy a buscar a mi felde, que lo tengo por aquí para que ustedes lo vean, ¿no es cierto? Los de combustión de esta gente. A ver, ¿cuál era? Amoníaco. 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 Amoníaco, aquí está. Calor de combustión del amoníaco. No hay. Ah, no, sí. A ver, no. ¿Qué es este de aquí abajo? Ah, no. Sí, aquí está Bebonio. Gaseoso. A ver, qué extraño. Ah, líquido. En líquido no tengo calor de combustión, pero sí tengo calor de combustión en gaseoso, ¿no? Menos 382.58. Menos 382.58. Menos 382.58 en gas. Ay, carambas. Ah, no, queda amonio. Ay, carambas, estoy haciendo tonterías. Y nadie me dice nada. No, pues este es el dióxido de nitrógeno, pues el nitric. Ah, no, pero de una vez ya le dijo copiando, el amoníaco es 1, entonces ya le copio aquí, pues. Eh, no, no. Que no sea en vano el trabajo, que no sea en vano. Menos 382.58. 382.58. Luego, el otro es el oxígeno. Bueno, bueno, vamos a ver. Amoníaco. Amoníaco. Búrru. Búrru. Oxígeno. Nítric. Oxígeno. ¿Dónde estás? Nítric. Al oxígeno. Turutum. Turututum. Esto también hacen con la doctora Carolina Montero. Como todo hacen igualito, no tiene, mira, cero. Cero. La energía no respondió. Agua en vapor. Del agua tampoco hay. Cero. Sí. Muy bien, del agüita también hay cerito. ¿Ya? Caramba, sí, ¿qué nos faltan? Cinco cuartos del oxígeno. 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 Opecu. 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 Oxígeno. Aquí está oxígeno cero. También debe ser este, ¿no? Sí, cerito. L. ¿Ya? Menos 3.82. Son más 58. Aquí no hay mucho cálculo que hacer. Ajá. Kilojotas por cada mol. Kilojotas por cada mol. Ya. Bien. ¿Por qué da valores diferentes? ¿Y por qué todo es cero, 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 cero? ¿No te da algo medio extraño eso ahí? ¿Qué te dice? O sea, ¿qué te dice tu sexto sentido estudiantil en pruebas virtuales? Que sé que se les ha desarrollado mucho, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué da esto medio un poco raro? ¿Por qué no dan iguales? Entonces, ¿qué pasó aquí? A ver, ¿qué respuesta podrían darme? ¿Cuál de los dos? ¿Los dos cálculos? ¿Cómo cálculos? Están bien. Porque he ido a las tablas y sacado los valores de las tablas y estoy aplicando la ecuación que hemos aprendido. Ya, pues perfecto. Ya, pero ¿por qué no sale bien? ¿Por qué sale distinto? ¿Por qué está medio raro? ¿Por qué en el enunciado del problema nos decían utiliza el calor de reacción estándar a partir de calores de formación? Pero nosotros por hacer el ejercicio nos fuimos así súper raros. Dijimos, no, también hagamos con el de combustión. ¿Por qué está metido el oxígeno? ¿No es cierto? Vale. ¿Qué te dice tu sexto sentido estudiantil? No te dice nada. A veces los momentos de silencio son tan especiales. O sea, es que en la reacción el único que se está oxidando es el, bueno, el óxido de nitrógeno. Entonces sería la razón por la que no tenemos de los demás, de los restantes ni del agua tenemos valores de combustión. Ya. Tibio, 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 tibio. ¿Alguna otra persona que tenga otra idea con su sexto sentido estudiantil? En cálculo está bien, pero en conceptos está mal. ¿De acuerdo? Esto en conceptos, ok. En conceptos, mal. En cálculos, esto ok. Y esto ok. Ya. ¿Por qué en conceptos está mal? ¿Alguna otra idea además de la que me dijo la compañera? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea además de la que me dijo la compañera? ¿Será tal vez porque las demás sustancias no se pueden combustionar? Tibio, 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 tibio. Pero no es 100% una buena respuesta. ¿Están más cosas? Más ideas. No importa. O sea, estamos aprendiendo, chicos. Lancen sus ideas. Y ahí vamos aprendiendo. Y ahí vamos aprendiendo. Ninguna otra idea. ¿De verdad? Para que se formen los compuestos no tiene que haber ningún proceso. No, eso está más frío que el corazón de la ex. Como dicen en ciertos anuncios. No, es por las definiciones, chicos, de los colores de combustión. Fíjate. Ah, mira. Hasta un estado final que incluya la presencia de agua y de CO2. Como el estado final que esté de acá no incluye. Bueno, la presencia de agua está. Pero no la de CO2. Los colores de combustión no te sirven de mucho. Entonces, dije, nosotros siempre vamos a tener para una reacción de combustión y sacar las entalpías de combustión. Siempre debemos ver el agua y el CO2 que esté ahí en los productos. Siempre. Sí, me gusta, no sé cómo. ¿Puedo ponerles me gusta en sus comentarios? Claro, está en las definiciones. Lo que acaba de decir, ¿quién me habló? Dennis Dayana. Mira, hasta un estado final que incluya. Incluya. No sé, esto no dice por si acaso haya. Incluya. Agua y CO2. Esto, ya te digo, pensar en los combustibles, ¿no? Estamos. Bien. Entonces, por eso te digo, el cálculo lo hicimos bien. Pero en conceptos, pues, nos jalamos totalmente. Porque dijimos, ah, mira, un combustible, bueno, un oxígeno y, bueno, no les dije más. Si ustedes rebobinan hacia atrás la grabación, le dan al PAC. Ah, pero es que tiene agua. Oh, carajo. No sé qué dice. Uy, ya. Pero falta el CO2. Si el CO2, ¿where is the CO2? No sabemos dónde está el CO2. En este caso no va a haber, pues, CO2. Esto va perfecto cuando tiene reacciones con combustibles, ¿no? Y es lo que te decía en la parte introductoria de la, de la, de esto, ¿no? Es decir, ¿en dónde se aplican estas cosas, profe, cuando quemas derivados del petróleo? Para prender tu auto, para prender tu, derivados del petróleo, prender el auto, el autobús, el barco, el avión, etcétera. Y es el combustible cuando quemas para generar vapor en los calderos, ¿no? Y ya está. Bien fácil, ¿no es cierto? Esto está súper sencillo. Estoy, bueno, yo lo veo sencillo. Capaz que alguien está ahí nervioso y digo, uy, ¿qué me irán a tomar? Bien. Ley dejes. Esta ley no es extraña para ustedes a esta altura de su formación. Eso se los puedo asegurar porque ya utilizaron la ley dejes en Química General 2. ¿Se acuerdan de la ley dejes en Química General 2? Sí, Inge. Entonces, de aquí no tengo que hablar mucho más, ¿no es cierto? Es un modo indirecto de calcular la entalpía y esto se hace cuando tienes varias reacciones químicas que combinando algebraicamente varias de las reacciones químicas, pues puedes llegar a tener el del tache de la reacción haciendo suma y resta algebraica de las reacciones químicas, ¿no? Es por eso lo que te mencionaba aquí al inicio, ¿verdad? De que, acuérdate de estas propiedades, ¿no? De que algebraicamente le puedes dar la vuelta, pero el del tache cambia de signo. Y ya está, ¿de acuerdo? Esa es la famosa ley dejes que la aplicamos. Te digo aquí y pues aquí está la, mírala, el ejemplo, ¿no es cierto? Dice, los colores están dar de las siguientes reacciones de combustión, entonces, esta palabra, qué fea traducción, se determinaron, no, esto está mal traducido, pero bueno, no importa, se calcularon o se establecieron de forma, en forma experimental, ¿no? Entonces, mira, la combustión del metano, prum, la combustión del carbón puro, prum, esto es lo que sucede en la parrilla, ¿no? Cuando la haces parrillada, es lo que sucede aquí en la parrilla, ¿no? Te forma CO2, y bueno, y si no es completa la combustión de tu carbón, pues, te saldrá monóxido, ¿no? Es por eso que no se recomienda cocinar con carbón en ambientes cerrados como en tu casa, sino siempre que se hace la barbacoa, en la barbecue, ¿no es cierto? Siempre que haces parrillada, eso definitivamente siempre lo sacas fuera, lo sacas fuera de tu, de afuera, ¿no es cierto? Para que tengas más aire, y pues, no, no, no te, no te mates por el monóxido de carbono y el dióxido de carbono que se forma, ¿no? Bueno, entonces, fíjate, aquí es lo que nos dicen, no, pues, mira, facilito, ¿no es cierto? Ya experimentalmente se acabó, dice, aplique la ley de Hez, que suma y debe restar algebraicamente las reacciones, que eso ya lo conocemos, y los colores de reacción dados, que ya está aquí, para otra vez esta palabra, qué mala traducción, es tremendo esto. Ya, el calor estándar de la reacción, y pum, te dan aquí una reacción media rara, ¿no es cierto? Entonces, la habilidad de cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, consiste en ver cómo sumas y cómo restas las reacciones anteriores, para que al sumar y restar, y darles la vuelta y tanta cosa, ¿no es cierto?, las reacciones anteriores, llegues a tener 2 de carbono, por tanto, esta de aquí tendré que multiplicarla por 2, ¿no es cierto?, a toda esta de acá la multiplico por 2, solo viene lo que me pide, más 3 de hidrógeno, esta de aquí se da de multiplicarle por 3, ¿no es cierto?, trunco, trunco, evidentemente también debo multiplicar por 2 este valor de acá, y por 3 este valor de aquí, ¿verdad?, para obtener una de, una de, de este de acá, ahí está, pues entonces le doy la vuelta, ¿no?, a esta le multiplico por menos 1, a este le multiplico por menos 1, evidentemente este del tache también le multiplico por menos 1, ¡pum!, ya está, y ya está, ¿no?, mira, 2 veces la reacción 2, más 3 veces la reacción 3, menos de una vez la reacción 1, ya está, verifíquelo, hágalo, hágale por favor, ahí usted a la, al álgebra, sí, porque, verás, más o menos, este se me hace 2, este se me hace 2, este se me hace 2, con este CO2 de acá va a marchar, ¿no es cierto?, este se me hace 3, este se me hace 3 medios, y usted el agua se me hace 3 medios, aquí tengo 3 de agua, aquí tengo 3 de agua, bueno, pero que están acá los 3 de agua, ¿no?, si se me elimina el agua, yo creo que sí, ¿no?, si me debe eliminar el agua el CO2, veo que se me elimina facilito, el agua, ah, no, claro, que se me elimina el agua, porque este se multiplica por 3, y tengo acá 3 de agua, chao el agua, perfecto, chao el agua, chao el agua, ahora el oxígeno, veamos, esto es por 2, 3 medios más 2, 3 medios es 1.5 más 2, 3.5, 7 medios es 3.5, perfecto, el oxígeno, sí, sí se me elimina, sí, sí se comprueba, ¿no?, reemplaza los deltaches de aquí, y ya está, ¿de acuerdo?, mira lo que pone en este caso de reacción, no podría haberse medido de manera directa, ya que es imposible hacer reacción de carbono e hidrógeno, de modo que el único producto de reacción sería el etano, ya no, esta es la famosa ley de yes, y ya está, esto yo creo que ya lo hiciste en química general, aquí tampoco hay mucha, mucha cosa nueva que verle, ¿no?, ¿cierto?, bien, lo interesante es ya que luego podamos integrar todos estos cálculos en ejercicios de balance de reacción química, ¿no?, pero esto lo podemos dejar tranquilamente para la siguiente clase, ¿vale?, ¿dudas?, preguntas, inquietudes?, les pongo el súper mentiroso, el mentímeter, y ya me dirás tú si tienes alguna duda o inquietud, o pues ya le damos por cerrada el día de hoy a la clase de cálculos básicos 2. No sé si fue con ustedes ayer que estaba hablando de las computadoras, creo que fue ayer con ustedes, ¿no?, alguien, y alguien me lo puso, deja ver si es que aparece esa, ¿dónde está?, no entiendo por qué, no, es que están las que ponen me gusta primero, ¿no?, pero bueno, alguien me puso, profe, por 500 dólares de corte una computadora mucho más potente que las Mac, sí, puede ser, no lo dudo, soy sincero, ¿de acuerdo?, pero ya te digo, a mí me llamó la atención cómo lo publicitaron y cómo hicieron, y digo, guau, 5 mil dólares, no sé si fue con ustedes, capaz que fue con el otro paralelo, y ahora no tienen ni idea de lo que me estoy diciendo, pero bueno, fue porque ayer, hoy que abrí el mentímeter, ¿verdad?, digo, ostras, esta persona puso este comentario al final y no le di respuesta, pero si fue con ustedes, le estoy dando ahora la respuesta, y digo, sí, es verdad, sí, puedes encontrar computadoras, no sé si es que con las mismas, la misma potencia gráfica de esas, de esa que salió ayer, ¿no es cierto?, no lo sé, pero, pues, ahí está, ¿no?, para gustos y colores, ah, Inge, puede repetir cómo se hacen los cálculos con la temperatura, todavía esos son otros ejercicios, ¿de acuerdo?, esos son otros ejercicios, y evidentemente vamos a hacer otros, porque es ahí cuando se define lo que se conoce como la temperatura diabética de llama, ¿sí?, todavía no hemos hecho ejercicios ninguno de esos, fíjate, pero ya están las diapositivas listitas, ¿no?, ¿dónde está?, ya se me movió, estos sí vamos a hacer ejercicios, si quieren les sigo, o sea, yo digo, doy una hora de clase, ¿no es cierto?, porque pienso en ustedes, de que están ahí detrás de las computadoras, y han pasado todo el día ahí sentados, entonces digo, sí es pesado estar tras las compus, y es por eso que ustedes deben haber visto, de que limito mis clases a 45, 50, 55, una hora, minutos de explicación, y ya está, pero ya te digo, las diapositivas están listas de esto para responder esta pregunta, ¿no?, porque ya no las encuentro las diapositivas, ¿dónde estarán?, entre tanta ventana que tengo abierta yo, aquí está, pero no, aquí sí, mira, ya tengo, porque cuando tengo deltas H a otras temperaturas, mira, pero es simplemente aumentar, considerar esto, ¿no es cierto?, porque la reacción está acá, en 298 Kelvin, que es la, ¿cómo es esto?, la temperatura de referencia al estándar, pero los reactivos te dan a otra temperatura, te dicen, los reactivos están a, imagínate, mil grados centígrados, entonces tengo que enfriar los reactivos, ¿y cómo calculo el enfriamiento para enfriar los reactivos?, pues muy fácil, con un CP, si es que no hay cambio de fase, o si no, utilizas las otras tablas de entalpía, o los diagramas de entalpía, entonces, enfrías numéricamente los reactivos hasta 25 grados centígrados, ¿de acuerdo?, que ya es un deltache, deltache 2, fíjate, que es de enfriar, ese deltache, ¿no es cierto?, luego, le haces el deltache de formación, el del calor de la reacción a 25 centígrados, que es este, y te dice, mira, que voy a tener los productos hasta, ¡uh!, 900 grados centígrados, me estoy inventando, calculas los productos del deltache hasta calentarles hasta acá arriba, ¿no?, y vas sumando estos valores, y ahí tienes, ¿no es cierto?, que también es una aplicación de la ley de GES, ¿de acuerdo?, y ahí tienes, hay otros casos que, esto, bueno, es un ejercicio, mira, enfrías cálculos del deltache normal, ¿te acuerdas que hicimos cálculos de deltache con cp en la integral de cp por dt?, esto es calcular deltache, si no tienes cambio de fase, o con una tabla, no sé, de los ejercicios que hicimos antes, imagínate que estos están, aquí, que estos están, estos reactivos están a 50 grados centígrados, y, bueno, los productos también queremos que estén a 50 grados centígrados, entonces, claro, haces esto, ¿no?, ¡pum!, mira, les enfriamos los reactivos, les enfriamos numéricamente, ¿no?, porque la reacción está sucediendo a 50 grados centígrados, ¡ojo!, ¿no?, en mi ejemplo, o sea, les enfrías numéricamente, entonces buscas el cp del amoníaco gas, y le haces la integral desde 50 hasta 25, y esos son términos que vas sumando aquí en el deltache, así de sencillo, bueno, pienso yo que es sencillo, porque ya tuviste este curso anterior con el R y tanta cosa conmigo, el R, ¿no?, y me dijiste que no había problemas y lo entendiste, ¿es lo mismo que los iPhone Hinge? Mucho precio, poco procesador, jajá, solo cámara, sí, puede ser, la verdad, pero aquí, esta es una eterna discusión que he tenido yo desde que soy jovencito, es Apple o otra cosa, y no sé, hay muchos pros, muchos contras, ¿no?, pero el otro día comparaba la cámara del iPhone 12 con la cámara de un Samsung que se habían comprado nuevito, no me acuerdo del número, y claro, al hacer el zoom, es mucho más definido, no tiene tanto ruido la cámara del iPhone, pero bueno, son cosas que ya te digo, ahí sí cada uno, cada uno, no entro yo mucho en esta discusión, Inge, y si solo en la reacción, en la parte de productos, hay solo CO2 y no agua, seguimos calculando la entalpía de combustión, interesante, interesante, porque esto del agua es lo que después también te va a dar, justamente lo que es el valor calórico bruto y el valor calórico neto, en función de cómo está el agua, si es que está gaseosa o está líquida, ¿no?, yo creo que se deben cumplir las dos cosas, de que esté CO2 y que esté agua, porque es ahí donde el combustible va a entregar más energía, porque eso significa que se están rompiendo enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿de acuerdo? Buena pregunta, me hiciste mover ahí los recuerdos de la cabeza, gracias, Inge, ¿cree que el combustible super puede llegar a los 4 dólares? Sí, y esperaría que así sea, para que de una vez por todas, a la gente que vive aquí en la sierra se le olvide de poner la super, porque es bota la plata, en la cosa así sí te justifica poner la super, la verdad, para la sierra está perfecta la extra, y bien que le congelaron el peso si no hubiera seguido subiendo. Sí, claro, si el petróleo sigue subiendo por el conflicto internacional, va a subir el precio de los derivados, definitivamente. No sé en cuánto está, la verdad es que me estaba pasando, he pasado leyendo tesis y me he alejado un poco de las noticias, no sé cómo está el precio de los combustibles en Ecuador. Ayer vi unas grandes colas de la gasolina, digo que la gente está un poco loca, digo bueno, combustible en Ecuador, digamos en cuánto amaneció. hoy estamos 13 de marzo, veamos si ha salido alguna noticia interesante, o cuéntenme ustedes, yo no, la verdad estoy un poco desconectado, y está bien que se acerque al precio de los Estados Unidos, me parece espectacular, está muy bien. Cada 4.25, a ver según qué pasó, aquí está. Bien, está bien, está perfecto, ¿por qué se quejan? O sea, la verdad no entiendo, debería costar más, soy sincero, debería costar más, porque eso del hecho de prender el carrito, subir, es generar gases de efecto invernadero, y ya está, eso sí es comerte el planeta, la verdad, yo estoy de acuerdo, que cueste más, para que nos obliguen a no tener carros, y ya nos darán buenos buses, y porque lo típico que hay en el país, ah, sí, claro, pero es que yo cogería encantado bus, si tuviera un buen servicio de público, pero como no tengo servicio público, no me importa, y sigo echando gas de efecto invernadero, no al mundo, gran cosa, Inge, ¿por qué se formos todos cuando hacemos parrillada dentro de un ambiente cerrado? es por la ausencia de oxígeno, la combustión del carbón, es una, con mucha suerte, tienes combustión completa en el carbón, con mucha, muchísima suerte, tienes combustión completa, cuando, quemas carbón, entonces, como, como, no se suele tener esa suerte, ¿no es cierto? bueno, más que suerte, y más aquí en la sierra, que tenemos menos, pero si un parcial de oxígeno, por la altura, el CO2, ojo, también se forma cuando estás haciendo afuera de la casa la parrillada, combustión incompleta, ¿no? pero como estás afuera, ya sopla el viento, ya, pues, se lleva el monóxido, incluso no sé si te ha pasado alguna vez, que son expertos parrilleros, ¿verdad? que dicen, sopla, sopla, le haga, para que se prenda más, porque no tienes el aventador cerca, no, ni el, ni el, ni el secador de pelo viejo, de tu madre, o de tu, de tu pareja, entonces alguien se acerca y empieza, a soplar, y de repente sale así, viene mareado, uy, es que eso de soplar la parrilla está feísimo, es por el monóxido de carbono, pues, entonces si sales un poco, un poco tonto, ¿no? Entonces, es por eso, porque estás combustionando carbón, si haces la misma parrillada acá dentro de tu casa, en el ambiente, pues, se acumula el monóxido y te puedes intoxicar, es por eso que las barbacoas, en toda parte del mundo, y no es que, es invento esto nuevo, está para, para que lo hagas fuera, fuera de la casa, y te reúnas con amigos, es porque quemar carbón, es combustible incompleta, ¿no? Y por tanto, formación de monóxido, y por tanto, es gas tóxico, para nosotros los humanos que respiramos, listo, o sea, no es porque está dentro de la casa, afuera también se te da monóxido, pero, pero, ya el viento se lo lleva, ¿no? Y bueno, hacerte una parrillada, también es gas de efecto invernadero, claro, por supuesto, porque estás quemando un combustible fósil, sea un tronco de árbol, o un carbón mineral que sacaste, ¿no? Ah, entonces, profe, no hagamos parrilladas, creo que es más, el gas de efecto invernadero, del carro, que tú prendes, para irte a la parrillada, que el que, el que, haces la parrillada, ¿no? Entonces, no es peligroso tener una chimenea, a ver, sí, es peligroso tener la chimenea, pero las chimeneas, lo que tienen es el, el conducto, el tiro, para que saquen los gases de combustión, y salgan fuera de la casa, ¿no es cierto? La parrillada, no tiene, mucho, las barbacoas, algunas no tienen, pues la chimeneita, que te lleve el gas de combustión, hacia afuera, ¿no? En cambio, la chimenea, pues, tienen el tiro especial, es súper pleno, esto de las chimeneas, ¿no? Pongamos aquí, chimenea, sección, para que le veas, nos encontremos, una bonita imagen, ¿sí? Es peligroso, claro, es peligroso, no, ¿dónde está? Los arquitectos, a ver, dicen ya chimeneas bonitas, de cómo se, por la, el cambio de densidad, del aire, ¿no es cierto? Al calentarse, causa que se jalen, los gases de combustión, hacia arriba, esta youtuber, Ter, hizo un video, súper pleno, de estas cosas, de la ventilación, en los hogares, y estos, en estos flujos, ¿no? Pero bueno, sí, está exactamente aquí, está lo que estoy buscando, ¿sí? Esto es, lo que las chimeneitas tienen, porque, este cambio, incluso por velocidad, y por cambio de presión, aquí, es lo que los gases, se van para arriba, y no se meten en la casa, ¿sí? Incluso, no sé si te ha pasado, cuando, los gases de la chimenea, no son bien desalojados, empiezan a picar los ojos, y, uno se acerca a la chimenea, y dice, hoy me pica, me pica los ojos, es por el monóxido de carbono, abre, abre las ventanas, si, no es bueno, tener una chimenea, así, es por un monóxido de carbono, ¿no? Fin, ya, listos, mis queridos chicos, eso, ya estamos, entonces, nos vemos la próxima semana, ¿no? La próxima semana, es la, es la precisa, que tengan una buena tarde, ¿no? Hasta luego. Gracias, gracias. A ver, detené la grabación, detené la grabación,